Por otro lado, algo de lo más relevante me parece de nuestra nueva economía es todo lo que se puede hacer a través precisamente del análisis de los datos. Y aquí me parece que lo puedes ver desde dos ángulos de manera muy clara. Por un lado, las empresas, en la medida en que conocen mejor a sus clientes, les pueden ofrecer muchos mejores bienes y mejores servicios. Vas conociendo más al cliente y por eso tú recibes, si ves Netflix o el equivalente, pues tú te están haciendo una oferta acorde a tus gustos, a tus preferencias, acorde también a los gustos de personas similares a ti. Porque te conocen, te están conociendo todos los días a partir, en este caso, de la información que le estamos dando simplemente por el tipo de películas que vemos. O empresas como Amazon o Mercado Libre o el equivalente, donde precisamente cuando estamos realizando nuestras compras, estamos todos los días dando información. Entonces, en este caso, la ciencia de datos en el mundo de la economía lo que permite es que la oferta sea cada vez más personalizada. Y esto lo podemos llevar a otros temas como, por ejemplo, la educación. La educación es algo que también se puede dar cada vez y se dará de manera cada vez más personalizada. Están quedando atrás los tiempos, o ya quedaron atrás los tiempos, donde recuerdo esta frase famosa, entiendo, del mundo de la mercadotecnia, donde te decían que la mitad de la publicidad o la mitad de la mercadotecnia no servía. El problema es que no sabías qué mitad y por eso tenías que gastar el 100%. Hoy ese mundo no existe. Tú ya sabes a quién le puedes ofertar qué y lo puedes hacer de manera más puntual, más a través de estos medios electrónicos, más a través de las redes sociales, más a través de esta interacción individual que existe ya entre las empresas y los individuos. Pero la otra parte es lo que también puede pasar en el mundo del servicio público, en el mundo de las ciudades. Así como las empresas se pueden focalizar y servir mejor al cliente, pues también desde el servicio público, desde las ciudades, se debe de poder apoyar mejor, en este caso, al ciudadano.